Exhibición de cejas, concurso aquí en el cinturón ¿Quién da más? ¿Cómo recortar cejas? Yo la levanto para arriba Hay que levantarlo con el dedo para arriba y luego recortar A ver, que no cojo el gráfico Una vez recortadas las quitamos con las pinzas Aquí en directo estamos en la calle Haciendo unas cejas en directo Cejas mallorquinas, paisa mallorca Ahora quemadas con el mechero también Vale, que hay que estar así quieto para las cejas ¿Qué te parece la especialista? Esta noche quién se va por ahí de marcha ¿Eh? ¿Qué te parece Raúl que es su cumpleaños? ¿Es su cumpleaños? ¿Qué dices Tamara? ¿Qué dices Tamara? ¿Tú aquí qué harías? No, nada, yo no, nada Y al rato aparezco yo ahí por un... ¿Sabes? ¿Algo más reciente? Cejas al iPhone Imagínate lo que duele Porque no... Si no me hubiera tocado no tendría... De la sesión Es que se nota que soy sombre ¿O es? Es que como se nota ya ni... Padre ni anotado Podéis tirarlo en la regla ni podéis palir ni podéis tener... Estamos hechos para disfrutar No, toma la mía Me parece Esto es una toallita, ¿eh? A que sí, David A ver, para hacer y disfrutar Mira las mamás como hace las cejas de aquí en el cinturón Y ganándose la vida ¿Qué dices no? ¿Qué dices no? Una vaca de acá y se lo diré ¿Qué dices no? ¿Qué dices no? ¿Qué dices no? Cejas callejeras 5 pavos, Tamara, por lo menos Hombre, aquí a domicilio en el parque y tal Recortadas, que no sé hacértelas, estás recortadas y todo, ¿eh? Eso mínimo 7 euros Se los pago yo mañana Ah, pero que estás alumbrándole No, la lumbre es el chato mismo ¿He bajado? Bueno, si es que no bajo No me ilumbres aquí que no se ve, tú La tía No, no, no te quites la luz que no veo, ¿eh? El foco Está allí Ayer me corté yo el pelo ahí en la plaza Yo he ido toda la vida al sin marro, tío ¿Eh? Y se ha jubilado Hombre, no, no, no Dos días más y llevo a la ceja que va a ser Nos gata a costar Un pelarro ya Las dos veces que lo haya matado Ya te hacemos un antes y un después Hola, mon Hola mon Eso está fuera de las cejas ya, ¿eh? Madre mía Habrá que hacerle todo bien Bueno, eso ya son diez pavos, nano Madre mía, no, no Diez pavetes Las dos, eso ya es calidad, ¿eh? Diez pavetes, ¿eh? El Remi también a serás, que el Remi tiene ahí Remi, tú también, ¿eh? Que te pongas ahí que te va a tener la cara Hay que hacerte forma, ¿eh, Remi ahí, eh? Hay que hacerte forma, ¿eh, Remi ahí, eh? Como que no Sí, hombre Aún no, no los hemos llevado Hombre, aún no Aún no habéis sido ni vosotros A ver, os echáis de mano hasta ahora Yo no soy delicado, ¿eh? Sí, sí Ahí sí os quedáis allí A ver A ver Yo igual voy al coque Que me voy ya Ya al coque, tal Con el buen aire, me meto en el S A mí me da lo mismo No pa' salir del paso, ¿eh? Esto hay que hacerlo en una casa, hombre Fíjate hacia la derecha Ahí, ahí Si estás cerrado, solo abre los primeros que me trae ¿Quieres dejar de grabarme? Hombre, no No te estoy grabando, hombre Estoy alumbrando ¿Eh? En verano El coque abre todos los días ahora El coque ha cambiado la peluquería, ¿no? Estaba pillado una semana ¿Has ido del barrio? Una semana El coque, es que sí Sí, claro Sí, claro No, que va Lleva ya ahí ¿En el barrio quién es? En el barrio de la Hermana, me parece Lleva ya ahí ya dos meses ¿Dos o tres meses? ¿Dos o tres meses? ¿Dos o tres meses? Dentro de la Opel, ¿no? Ay, no sé qué hace cuanto Esa es la Naya ¿Qué tal? Las paneles Es de la Naya Está de coque, guay Sí, detrás de la Opel Detrás de la Opel La Opel está ahí La calle esa Es la de la Opel ¿Es la de atrás la paralela a la mayor? ¿O la que se mete? Hay un bar hacia la derecha Sí Sí Yo siempre va hacia la derecha Por una amiga mía que está con la olor Pues ya está abierto por... Porque ya te esperas el dolor, chata Tejas callejeras aquí En vez de callejero, viajero, cejas callejeras Cejas callejeras, aquí en pleno parque Aquí en el cinturón verde de Aldaya, cejas callejeras A tres euritos las cejas, tres euritos Hay que ganarse la vida en Aldaya como sea Tres euritos Esto ahora se lo mando a callejero, viajero Ganándose la vida Mira que tiene una niña y la tiene que mantener Claro que no lo tengo para comer Mira Teta, cómo te va a dar de comer tu madre Sí, porque el papá no El papá no lo llaman Aquí sobre todo Ahí, 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 en el mismo la camisa Aquí, aquí, eh, aquí Ahí, 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 ahí ¿Eso de qué? Porque eso de estar así De ir así, de estar así Y tenemos el mismo lado Porque estabas todo recto ahí Aquí, aquí, sí Todo torbao Ah, te dejas que te enfoque bien, chato Para que veamos la belleza De tus cejas Como que no Hombre Eso sabes por qué, eh Te la apuesta Los gemelos se te subir la apuesta No, los gemelos yo no No, yo sí que tengo un poco de agujeta Ahí, quita Dejas callejeras finalizó